Son tácticas deslegales que lamentablemente y en forma esporádica aparecen. A lo largo de mi carrera he tenido varias oportunidades de amonestar arqueros por ese motivo. Contra Diego Martínez, Mamina, contra Martínez, Mamina. Está claramente especificado que una de las causales de amonestación por conducta antideportiva es precisamente utilizar palabras o comentarios para distraer la atención de un adversario. Es decir, que Martínez vivió haber sido amonestado. Eso sin mencionar los gestos obscenos, que eso es otro capítulo en donde ya ingresaría en el terreno de la expulsión precisamente porque esos gestos conllevan una carga simbólica, una violencia simbólica. Hay cosas que en el fútbol, en el juego no se pueden permitir y que lamentablemente ocurrieron situaciones en donde se tendría que haber el árbitro. Si hubiera existido un árbitro de jerarquía hubiera tomado una decisión drástica y Argentina hubiera tenido que atajar con otra persona. Si realmente se hubiera cumplido el reglamento como corresponde. ¡Gracias!